¡Buenos días, chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos sean ustedes al curso de Comunicación Integral. Vamos a hablar el día de hoy acerca del núcleo de sujeto y el núcleo de predicado. ¿Sí? Empecemos entonces con el núcleo de sujeto. Vamos reforzando. ¿Qué es el núcleo de sujeto? El núcleo de sujeto es un sustantivo o un pronombre. El núcleo de sujeto lo puedes usar, ¿sí? Como la raíz de la oración. ¿Qué quiere decir? Que si no está presente, no sería en oración. El núcleo en la raíz de la oración puede ser un sustantivo común o propio, ¿sí? O puede ser un pronombre. Como por ejemplo, en esta oración, el avión americano aterriza en el aeropuerto. El sujeto es de quien se habla, ¿cierto? ¿Quién aterriza en el aeropuerto? Muy bien, el avión americano. Todo eso viene a ser tu sujeto. Pero el núcleo de sujeto se encuentra en el sujeto. Pero solo es una palabra. ¿Sí? Solo una. A ver. ¿Cuál de estas tres palabritas crees tú? Que si saco, la oración ya no tiene sentido. ¿Será él? Leamos. Avión americano aterriza en el aeropuerto. Aún tiene sentido. ¿Bien? Si yo quito americano, el avión aterriza en el aeropuerto. ¿Tiene sentido? ¿Y si le quito avión? Bien. ¿El americano aterriza en el aeropuerto? No, ¿verdad? Bien, entonces. El avión americano vendría a ser el sujeto. Bien. Pero el núcleo sería avión. Ya que si lo quito, la oración pierde sentido. Esto quiere decir que el núcleo del sujeto, ¿bien? Le da sentido a la oración. Bien. Ahora damos un ejemplo. Los pájaros vuelan hacia el mar. Los pájaros vuelan hacia el mar. ¿Quiénes vuelan hacia el mar? Los pájaros. Y los pájaros son el sujeto. Bien. ¿Y quién sería el núcleo? El núcleo del sujeto lo vas a subrayar así. O por debajo colocas N.S. Mayúsculas, ¿sí? Con mayúsculas. Entonces, el núcleo del sujeto es la palabra más importante, ¿cierto? Es la palabra más importante. Puede ser sustantivo o pronombre. Por ejemplo. Aquí ya está colocado el núcleo del sujeto. Los estudiantes llegaron temprano. ¿Quiénes son el sujeto? Los estudiantes. ¿Cuál es el núcleo? Estudiantes. La palabra más importante del sujeto es estudiante. Porque si yo lo quito, sería los llegaron temprano. Y eso no tendría sentido, chicos. Bien. La número dos. Mi abuelita preparó una rica torta. Bien. ¿Sujeto? Mi abuelita. Núcleo del sujeto. Abuelita. Bien. Tres. Ellos ríen a carcajadas. Sujeto. Ellos. Núcleo. Ellos. ¿Por qué? Bien. ¿Quiénes ríen a carcajadas? Ellos. Y ellos es un pronombre. Recuerda que los es artículo y ellos es pronombre. Así que ellos, ellas, tú, él, nosotros, los pronombres pueden reemplazar al sustantivo. Por lo tanto, si el núcleo del sujeto puede ser un sustantivo o, ¿no más te dije? Pronombre. Muy bien. Entonces, como es pronombre, viene a tomar el lugar del núcleo del sujeto, lo que no hay otro tampoco. Ella actúa en el teatro. Lo mismo. Pronombre, ella. Pronombre, el núcleo del sujeto puede ser también. Veamos aquí. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? Bien. Exacto. Primero veamos el sujeto. ¿Quiénes viven en los bosques lejanos? Los duendes viven en los bosques lejanos. Bien. Vamos a reconocer primero los sujetos, ¿ya? Y vamos a ver el núcleo del sujeto luego. Aquí. Los niños juegan en el parque en horas de la tarde. Los niños. Los insectos se camuflan entre las hojas para protegerse. ¿Quiénes se camuflan en las hojas para protegerse? Los insectos. Los jóvenes se estudian en las mañanas. ¿Quiénes se estudian en las mañanas? Los jóvenes. Los planetas giran alrededor del sol. Los planetas. La estrella fugaz atraviesa el espacio. La estrella fugaz. Con todo y adjetivo, ¿verdad? Por supuesto. Porque el adjetivo le pertenece al... Adjetivo. Y entran en sujeto. ¿Quién? El predicado empieza cuando hay verbo. Así que, como acá está, viven, juegan, camuflan, estudian, giran. ¿Verdad? Eso no sería sujeto. Bien. Seguimos. No cantaron en el concierto en los mismos grupos. Y sujeto no cantaron. No. Cantaron es un verbo. Y verbo es un predicado. Bien. A veces, yo te dije también, en las casas pasadas, que el sujeto puede estar al último. Tú lo que tienes que hacer es preguntarte. Pregúntate. ¿Quiénes cantaron en el concierto? Muy bien. Los mismos grupos. Bien. Bien. A veces hasta el final. Así es, chicos. Repentidamente, la lluvia se sube. Bien. La lluvia, ¿no? La mayoría de las aves pueden volar. Las aves. La mayoría de las aves. Bien. Unas pocas aves corren a gran velocidad. Unas pocas aves. Bien. Veamos el núcleo. Sí. Vamos a cerrarlo. Los duentes viven en los bosques lejanos. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? Duentes. Perfecto. Los niños juegan en el parque en horas de la tarde. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? Perfecto. Niños. Los insectos se camuflan entre las hojas para protegerse. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? Bien. Excelente. Insectos. Los jóvenes estudian en las mañanas. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? Perfecto. Jóvenes. Los planetas giran alrededor del sol. Exacto. Planetas inteligentes. Uy, uy, uy. Qué rápido. Ya se está haciendo. Ya me está respondiendo rápido, ¿no? La estrella fugaz atraviesa el espacio. Fugaz. No. Fugaz, no. Estrella. ¿Sí? No canteron en concierto los mismos grupos. ¿Los mismos grupos? Grupos. Muy bien. Muy bien. La mayoría de las aves pueden volar. ¿Qué? Aves. Sí, porque si no, diría. La mayoría de las pueden volar. No tendría sentido. Unas pocas aves. Muy bien. Aves. Aves. Bien. Entonces, el núcleo del sujeto viene a ser la raíz del sujeto y sin él no hay sujeto en él en la oración. No habría de quién hablar. Aquí. Dolores estudia. Dolores. Vamos a encerrar directo. A ver si ya tienes más habilidad. Directo, directo. Vamos a hacer. La vaca lechera pasea por el prado. Muy bien. Vaca. Una gran piedra golpeó el cristal. Una gran piedra golpeó. Bien. Vamos a preguntarnos entonces. No, no es cristal el sujeto. No. No. ¿Quién golpeó el cristal? Una gran piedra. Entonces, piedra sería el sujeto porque una gran piedra es el sujeto. Tu vecino del quinto piso. Bien, vecino. Qué rápido lo respondes. Llave. Perfecto. Este papel blanco. Perfecto. Ya ni me dejas terminar la oración. Ya lo sabes. Muy bien. En América del Sur abundan los bosques y ríos. América. Exacto. Un hombre viejo subió por la escalera. Hombre. Bien. El barco velero naufragó cerca de la costa. Barco. Perfecto. En la playa aparecieron muchos peces muertos. Playa. Excelente. Unas nubes grises amenazan la tormenta. Amenazan tormenta. No. A las 10 llegó el autobús. ¿Quién llegó a las 10, chicos? El autobús. Por lo tanto, el sujeto es el autobús. No te vayas a confundir. Es núcleo del sujeto. Dos hombres de negro dispararon sobre la víctima. ¿Quiénes dispararon sobre la víctima? Dos hombres de negro. Hombre. Desde la montaña bajaba agua fresca. ¿Qué bajaba? Agua fresca. ¿Desde dónde? Desde la montaña. Hay que analizar eso. Desde la montaña bajaba agua fresca. Bien. Montaña. Exacto. Es muy veloz eso de protista. ¿Quién es veloz? De protista. Vamos a ver ahora el núcleo del predicado. Y es el siguiente. ¿Sí? El núcleo del predicado es un verbo. Por ejemplo, el arquitecto ha diseñado un nuevo edificio. El núcleo del predicado lo vas a encontrar en el predicado. Bien. Así que voy a identificar primero mi predicado. Yo sé que el sujeto es el arquitecto. Entonces, el predicado es lo que hace el sujeto. ¿Qué hace? Ha diseñado un nuevo edificio. Bien. Y como me dice que el núcleo del predicado es un verbo... Perfecto. Diseñado. Ha diseñado. La clase de cocina es muy interesante. Tenemos este ejemplo. ¿Qué es muy interesante? La clase de cocina. ¿Qué pasa con la clase de cocina? Es muy interesante. Ese es el predicado. Perfecto. Y el núcleo es del verbo ser. El núcleo del predicado es la palabra más importante del predicado. Generalmente viene a ser el verbo. Por ejemplo, mi tío Felipe come un gran pollito frito. El núcleo del predicado come verbo... ¿Sí? Verbo. ¿Qué hacen los niños? Juegan en el parque predicado. Núcleo del predicado juegan. Los gatos murieron envenenados. ¡Uhh! Eso es muy triste, ¿verdad? Núcleo del predicado murieron. Bien. Verbo. Tienes. Tienes. Gracias. Gracias.